Bueno, buenos días, muchas gracias a su primer por la invitación y especialmente a Daylon por haberse contactado directamente conmigo. Vamos a empezar entonces la presentación. Muy bien, quisimos llamar a esta charla Nuevos Aspectos de la Neurorehabilitación, una mirada desde la evidencia científica. Bueno, como bien lo dijo Daylon, trabajo en una universidad, soy coordinadora de la maestría de neurorehabilitación de la misma universidad, Universidad Autónoma de Manizales, y aquí lo que buscamos es la implementación de todos los modelos de neurorehabilitación, pero es una evidencia científica actual. Significa esto que todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos buscando está fundamentado sobre suficiente investigación científica. Lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver mucho con avances, obviamente científicos, avances de la tecnología, de los aspectos tecnológicos, la unión de varios profesionales, sobre todo de los ingenieros, de los bioingenieros con la fisioterapia, con la neurorehabilitación, con aspectos relacionados con otros sistemas de ingeniería, como por ejemplo la ingeniería mecánica, en busca de mejorar las condiciones de las personas con alguna afectación del tipo neurológico. Entonces vamos a hablar inicialmente de lo que es la neurorehabilitación y posteriormente voy a hablar de las nuevas tecnologías y algunos modelos terapéuticos que están generando suficiente evidencia científica y que están llamando la atención porque están basados en nuestros nuevos paradigmas del control motor. Entonces la neurorehabilitación se ha definido como un conjunto de métodos que tienen la finalidad de recuperar las funciones neurológicas de los individuos, ya sea personas con lesiones encefálicas o lesiones medulares. Si bien es cierto, hay algunos avances que tienen que ver con lesiones de nervio periférico, la neurorehabilitación se centra en las lesiones del tipo encefálico y del tipo medular. Quiero entonces mostrarles como muestra la diapositiva una definición que generamos al interior de la Universidad Autónoma sobre para nosotros como Escuela de Neurorehabilitación qué significa. En el año 2008 entonces presentamos esta definición ante el Ministerio de Educación y con esta definición obviamente más otros aspectos nos dieron el aval para poder iniciar la maestría de la Universidad Autónoma de Manizales asume la neurorehabilitación como parte del proceso de salud del hombre encaminado a la prevención y el tratamiento de las secuelas neurológicas responsables de la discapacidad con abordaje interdisciplinario e interprofesional desde una perspectiva intersectorial de forma personalizada cuyo objetivo es restablecer el funcionamiento y la integración del individuo en su ámbito social, laboral y en la vida diaria. Si desglosamos un poquito esta definición entonces estamos partiendo de prevención uno de los lineamientos importantes de la salud a nivel mundial como nos lo determina la OMS y específicamente en este caso la neurorehabilitación es hacer prevención de que aparezca la discapacidad ya hay una condición de salud la cual podemos identificar a través de tamizajes de procesos que van a evitar que aumente la carga de la discapacidad en el mundo en este caso vemos que una de las poblaciones más importantes y vulnerables son los neonatos los neonatos de riesgo neurológico sabemos entonces de que cada día nacen más prematuros por diferentes condiciones asociadas al estrés, cambios en los estilos de vida donde las mujeres tenemos unas condiciones diferentes durante la gestación por eso aumentaba el índice de prematuridad en el mundo pero así como aumentaba el índice de prematuridad ya la cantidad de niños que mueren es menor debido a los avances que hay en la neonatología y sobre todo en la ventilación mecánica en neonatología en este orden de ideas entonces es muy importante el papel del neurorehabilitador para hacer tamizajes y hacer diagnóstico precoz para poder así reconocer como valores predictivos a través de la aplicación de testes y medidas específicos si hay la posibilidad de que un niño entre los 8, 9 meses, 12 meses pueda ser diagnosticado con alguna condición, digamos una parálisis cerebral generalmente y en el caso tal de que ya se haya identificado una predicción de una parálisis cerebral poder atender a tiempo y poder generar un plan de intervención adecuado para que esa discapacidad posiblemente sea menor y ese niño que más adelante vaya a ser un adulto pueda ser tratado por un grupo interprofesional aunque nuestra maestría es exclusivamente para fisioterapeutas tiene un corte interdisciplinar, intersectorial porque salvo la importancia de los otros miembros del equipo de salud los otros miembros del equipo de salud para el proceso de neurorehabilitación aquí entonces ustedes se preguntarán qué significa esa cabeza con colores y toda esta cosa esta imagen nos muestra que todos los procesos que hacemos de neurorehabilitación lo que generan son sinaptogénesis, o sea activan la formación de nuevas sinapsis independiente de cuál sea el proceso, el modelo terapéutico que se implemente de que se implemente de manera adecuada y ya nos ha mostrado la evidencia científica mucha investigación a través de muchos procesos que ya vamos a ver cómo se activa la neuroplasticidad y eso mejora las funciones cerebrales que significa entonces que los procesos terapéuticos en neurorehabilitación porque la neurorehabilitación es muy grande específicamente la funcional, la relacionada con los aspectos terapéuticos promueve la neuroplasticidad y en ese orden de ideas facilitamos el proceso de adquisición o readquisición de nuevas funciones en este caso como las motoras pero pueden ser de lenguaje y cognitivas dentro de la evolución histórica para que tengamos en cuenta entonces hay una correlación muy importante entre lo que son los modelos terapéuticos y los enfoques de control motor habitualmente más o menos hasta los años 80 se tenía una tendencia muy arraigada hacia los modelos de control motor basados, los modelos terapéuticos, perdón basados en teorías de control motor jerárquica y refleja luego vienen y se retoman estudios sobre todo de Nicolás Bersen de Rusia donde nos muestra entonces los enfoques de la teoría de sistemas donde nos empiezan a dar importancia del sistema mecánico como el sistema ejecutor del movimiento o sea una producción, una elaboración en el sistema nervioso pero quien lo ejecuta es el sistema mecánico ahí nos empezamos a dar cuenta que huesos, músculos y articulaciones también son responsables en el proceso de salud de una persona con una condición neurológica entonces aquí vemos como esos nuevos modelos terapéuticos están basados en teorías actuales de control motor pero estábamos parados en solamente teoría científica o sea solamente palabras y la fundamentación es muy importante pero esa fundamentación también había que llevarla a una práctica terapéutica entonces esa teoría científica nos sirvió para conocer la naturaleza de la función y conocer las características de la función de la disfunción lo que en algún momento Shaman llamó la patoquinesiología en este sentido la invitación para todos los profesionales de la salud sobre todo los del equipo terapéutico es que a veces nos preguntan bueno y su paciente que tiene ah si tiene una iniparicia y donde fue la lesión ah no, no sé o si de pronto se situó una isquemia de arteria cerebral media pero no sabemos nada más allá ni siquiera la función de la arteria cerebral media que irriga que implicaciones neurofisiológicas tiene y ese es un problema muy grande los profesionales que trabajamos en el área de neuroreabilitación no solamente debemos ir llegar a intervenir sino tener una vasta fundamentación de lo que estamos haciendo con relación a eso entonces esas nuevas teorías científicas basadas en esos nuevos modelos de control motor entonces plantean unos cambios en intervención terapéutica en qué se basaron para plantear esos cambios además de esas teorías de control motor en los avances en la neurociencia recordemos entonces que la década de los 90 se la denominó la década del cerebro la década de las neurociencias de hecho nuestro colombiano Rodolfo Ginás hizo muchas investigaciones y muchas publicaciones en esa época a partir de esos nuevos hallazgos con relación a la neurociencia por ejemplo se tumbaron muchas cosas muchos paradigmas de la neurología como por ejemplo obviamente una área lesionada esa misma área lesionada no se recupera pero hay otras que pueden empezar a cumplir las funciones de esa área lesionada la plasticidad del niño es diferente a la plasticidad del adulto por ejemplo empieza también la experimentación con animales pero esa experimentación con animales ya venía desde siglos anteriores sobre todo con los italianos Vicenzo Malacarne y todos los que empezaron a hacer investigaciones sobre neuroplasticidad pero es en la época de los 90 donde se incentiva más este trabajo de experimentación y luego ya empieza a involucrarse la parte de la bioética porque también para los animales empieza una condición de ética la experimentación con los animales ya empieza a tener unas situaciones de ética se empiezan a cambiar las formas de investigación experimental y se empieza entonces a hacer una investigación ya clínica con personas a través de consentimientos y sentimientos que estas personas que han ayudado a la investigación nos han permitido reconocer encontrar las bases científicas que nos apoyen para la intervención clínica y aquí vemos entonces como todo está basado en la práctica basada en la evidencia o sea sobre la mejor evidencia científica disponible o sea todo en investigación aquí en este título de este paper así a grandes rasgos les muestro que una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta la neurorehabilitación independiente que profesional sea son las bases en neurociencia a muchos no les gusta la neurociencia no les gusta la bioquímica ni la microbiología piensan que solamente porque les gusta el área clínica no deben fundamentar y no es cierto todo nuestro trabajo está fundamentado en la neurociencia y esa neurociencia toda la que ha permitido fundamentar muchas de las intervenciones terapéuticas que les voy a mostrar a continuación acá vemos entonces una publicación muy importante de las teorías y modelos de control motor a quienes no les gusta el inglés pero les gusta el español este artículo es muy importante y ellos nos muestran cómo es el recorrido histórico por las diferentes teorías de control motor en ese orden de ideas e inquietos por investigar sobre esas nuevas tecnologías y nuevas tendencias en neurorehabilitación al interior de la maestra de neurorehabilitación surge la idea de generar o de plantear un macro proyecto de investigación al que denominamos diseño de una guía de neurorehabilitación funcional basada en la evidencia para el tratamiento de la mano espástica del adulto con hemiplegía quienes trabajan aquí en investigación igual esto es un llamado porque todos deberíamos hacer investigación o hacer parte de procesos de investigación para poder hacer una guía hay que hacer primero muchas revisiones sistemáticas o recoger revisiones sistemáticas entonces para poder construir esa guía se diseñaron siete revisiones sistemáticas o se realizaron siete revisiones de las cuales ya cinco están terminadas publicadas y dos están en proceso de finalización lo que significa que aún no tenemos la guía sin embargo para poder empezar este trabajo se ha tenido que hacer un recorrido teórico muy grande y a partir de ese recorrido teórico muy grande entonces al interior del programa de la maestría se generó el interés de empezar a indagar sobre nuevas tecnologías porque vemos que algunos modelos terapéuticos que estaban basados en modelos de control motor jerárquico y muy reflejo muy neuromaduracionales no estaban mostrando suficiente evidencia científica mientras que otros de vanguardia sí lo estaban haciendo entonces por eso vamos a hablar de nuevas tecnologías en neurorehabilitación que actualmente tienen suficiente evidencia científica y tengamos en cuenta lo que nos decía la doctora que hizo hace la ponencia entre dos y cuatro de la tarde y es que todo lo que hagamos debemos medirlo para saber su efecto y cuando hablamos de medición no necesariamente tenemos que hablar de investigación usted tiene que saber cómo llega su paciente y cómo se va al día a día pero también en un tiempo de uno, dos, tres meses que cambios hay porque si no estaríamos pensando de que ese usuario está perdiendo el tiempo y el sistema está también perdiendo plata ¿sí? entonces debemos empezar a fundamentar y a utilizar tesis y medias que sean válidos confiables donde nos pueda objetivar los resultados pero también al día a día tener unos sistemas propios de evaluación para poder medir los cambios entonces estas nuevas tecnologías nos permiten eso muy fácilmente entonces el objetivo es reconocer la importancia de las nuevas tecnologías en neurorehabilitación y estas nuevas tecnologías están dispuestas para el trabajo para el trabajo con niños y con adultos para contribuir a la función motora pero las investigaciones nos muestran cómo se activan los procesos cognitivos la motivación y la emoción que generan estos sistemas que les voy a mostrar pues es muy diferente a cuando llega el terapeuta que solamente solamente se dedica a tocar al paciente y a tocarlo por tocarlo sin generar ninguna función entonces básico e importante estas nuevas tecnologías es que están orientadas a una función a una situación tarea entonces ahí vemos cómo nos vamos uniendo a una teoría de sistema una teoría de sistemas y una teoría de la tarea orientada tienen una intensidad una repetición y una duración adecuada tengan presente que todos estos sistemas son programados por el hombre no son programados por la máquina la máquina se deja programar dependiendo de las necesidades del usuario nosotros somos quienes programamos son sistemas de interfaz motivadores interfaces que hay un enlace entre un aparato un sistema electrónico y el hombre y motivadores porque no hay nada más divertido que por ejemplo jugar Kinect quienes han jugado aquí sobre todo los señores no me digan que no eso es buenísimo jugar Kinect generan una retroalimentación adecuada quienes han estudiado aprendizaje motor saben que la retroalimentación el conocimiento de los resultados puede ser durante o al final de la actividad es el fisioterapeuta o el fonoaudiólogo o el terapeuta ocupacional el que programa en qué momento la máquina genera una retroalimentación pero usted también la deberá y su aumento ya se ha encontrado de que genera aumento de su aplicación genera aumento de la sinapsis ¿cómo se han dado cuenta de eso? a través de estudios por ejemplo de neuroimágenes de estudios neurológicos funcionales como tomografías por emisión de fotones y de positrones bueno ¿qué ventajas? entonces como vemos acá tiene las nuevas tecnologías ese desarrollo tecnológico entonces ha permitido generar la aplicación de los sistemas electrónicos y de sistemas mecánicos fuera del área ingeniería y del área de la industria en el área de la salud principalmente en la neurorehabilitación donde se han adaptado programas procesos y aplicaciones de la informática la telecomunicación el desarrollo de la imagen digital al servicio de las personas con una condición de salud específica en este caso las personas con alguna condición neurológica entonces en cuanto a los aspectos tecnológicos tenemos una cosa muy importante la Organización Mundial de la Salud promueve la implementación de las TIC para los procesos de rehabilitación y específicamente el uso de las TIC para los procesos de neurorehabilitación independiente de cuál sea el profesional y la condición neurológica del individuo entonces esta implementación de los TIC está utilizando unos sistemas actualmente como son por ejemplo la realidad virtual el uso de los videojuegos la telerehabilitación los sistemas de interfase y la robótica entonces ustedes se preguntan bueno aquí vino una profesora de manizales y nos está hablando de imposibles de cosas muy costosas pero se van a dar cuenta que cuando uno piensa muy arriba mucho mucho en algún momento va a lograr algo y muchas de estas cosas de las que les voy a hablar a continuación ya por ejemplo las tenemos en manizales que es una ciudad más chiquita que Bucaramanga de provincia ustedes también la pueden tener puede ser que no lleguemos rápido a la tecnología robótica pero ahí está cuando las instituciones deben hacer convenios y deben hacer acuerdos por ejemplo como universidad donde tienen ingeniería biomédica ingeniería mecánica ingeniería electrónica porque les va a servir a sus estudiantes para poder generar y hacer creaciones pero también van a estar al servicio de las personas los videojuegos son sistemas de bajo coste ¿sí? la realidad virtual está hoy día muy cerca de nosotros entonces no nos bloqueemos frente a estos cambios porque la verdad esto se vino o sea la tecnología se vino encima de nosotros y es importante muy bien entonces vamos a hablar actualmente hay desarrollo de lo que se llama sistemas multimodales que se llama un sistema multimodal donde hicieron una hibridación entre un sistema conocido digamos un Kinet un Xbox Kinet un Xbox One con un sistema computarizado eso no lo va a hacer un fisioterapeuta ni un fono ni un terapeuta ocupacional a no ser del que estudie bioingeniería eso lo hace un ingeniero por eso el papel de la interdisciplinariedad es muy importante estos sistemas lo que han permitido es generar procesos neurofisiológicos ¿sí? entonces digamos por ejemplo hoy día se están usando sistemas como la adaptación del Kinet a sistemas computacionales para poder hacer captura de movimiento entonces son sistemas que generan un bajo costo frente a un laboratorio de análisis de movimiento que puede costar 800, 900 millones de pesos ¿sí? y usted lo puede tener en su consultorio y usted hacer una captura de movimiento sin necesidad de colocar tantos biomarcadores ¿sí? y poder generar sus propios seguimientos a los usuarios ¿sí? esto dentro de estos entonces es la hibridación por ejemplo de sistemas de videojuegos y capturas de movimiento que se denominaba MOCAM y hay una nueva tecnología que es la BCI que es Interfaces Cerebro Computado estos son sistemas de alto estos sí son sistemas de alto costo fueron inicialmente implementados en Estados Unidos pero ya están ingresando a nuestro país ya voy a explicar un poco más sobre estos sistemas donde hay una interacción directa entre el encéfalo del cerebro del individuo y la producción de una acción de una tarea en estos aspectos entonces tenemos la aparición de nuevas profesiones nuevas especializaciones en las profesiones que son la ingeniería neural y la ingeniería neural en tiempo real y obviamente sus procesos tecnológicos la ingeniería neural ¿qué es? es la sumatoria de todos los conocimientos de neurociencia más la ingeniería ¿sí? o sea que esa es una maestría que pueden hacer profesionales de la salud que trabajen en el área pero también lo pueden hacer ingenieros biomédicos que quieran trabajar en el área de la neurología con estos sistemas lo que se promueve es la neurorrestauración el reemplazo de funciones que han sido afectadas o perdidas y la neuromodulación la neurorrestauración entonces es la base fundamental para generar sinapsis activación de procesos ensepálicos de funciones de sustancias por ejemplo como neurotransmisores y la neuromodulación son las funciones y los cambios en las funciones sociológicas que tienen que ver por ejemplo con el tono muscular con el dolor entonces digamos por ejemplo quienes somos docentes muchas veces les vemos a los estudiantes un plan de tratamiento y el plan de tratamiento el estudiante escribe modular el tono nosotros no modulamos el tono el tono lo modula el sistema nervioso nosotros ejecutamos actividades y promovemos actividades funcionales para que el cerebro reciba la información adecuada la adapte y es el sistema nervioso y que genera la modulación ¿si? bien dentro de la ingeniería neural en tiempo real todos conocemos un electroencefalograma ¿cierto? ahora ustedes ya ven que los médicos generalmente no mandan electroencefalografía sino que mandan videotelemetrías porque esos son procesos de ingeniería en tiempo real o sea ustedes le graban un CD y le muestran el funcionamiento de la electricidad del encéfalo en tiempo real o sea le graban durante las horas del sueño de vigilia del día del mediodía de la noche mientras comen mientras se bañan diferentes cosas como se muestra por ejemplo lo ve la figura la actividad encefálica y así para otras muchas funciones entonces a las videotelemetrías se les llama videotelemetrías de electroencefalografía de efecto digital prolongado acá si me devuelvo un poquito ya vemos por ejemplo que en Estados Unidos hay institutos por ejemplo de neurología computacional donde están generando muchos sistemas multimodales pero ya al servicio de los profesionales de la salud al servicio de la neurorehabilitación muchos están haciendo también investigación y aportes a Latinoamérica aportes a Iberoamérica y esas son cosas que nosotros debemos buscar pero miren por ejemplo este paper este título de este paper fue de un sistema de investigación diseñado en la Universidad Tecnológica de Pereira ¿sí? desafortunadamente por las características de nuestro país este no fue un sistema que fue patentado en Colombia fue patentado en los Estados Unidos pero es el uso de videojuegos como sistema multimodal de ayuda en rehabilitación y específicamente lo diseñan para neurorehabilitación aquí que hicieron juntaron un Xbox Kinect en ese momento todavía no estaba muy bien desarrollado el Xbox One utilizaron el Kinect del Xbox 360 ¿sí? e hicieron un sistema de análisis de movimiento entonces lo que buscaban acá aquí vemos estos tres elementos la interactividad el proceso y la validación entonces ellos utilizaron un sistema especializado computacional o sea un computador y los ingenieros desarrollaron un software y le hicieron una hibridación con un sistema de videojuegos en este caso el Kinect el proceso entonces es el uso de Kinect a través de una interfase o sea para hacer captura de movimiento eso se llama ExerGain y lo que validaron fue el análisis cinemático del movimiento recuerden que el análisis de cinética y el análisis de cinemática diferente en este caso el análisis cinemático o sea velocidad amplitud o sea todo lo que vemos en el movimiento y desde el punto de vista de ingeniería lo que se hacían eran procesos de monitoreo para generar entonces ya como tal este producto entonces mire que es un producto colombiano se hizo un sistema multimodal ha sido presentado en muchas ponesias a nivel internacional y una de las cosas que se utilizaba era para mirar cómo cambiaban las características del movimiento con personas que tenían síndromes dolorosos de ahí que ustedes ven que una de las entidades participantes que fue la clínica de dolor del helicafetero bueno dentro de los sistemas de interfase de acuerdo con la asociación internacional de rehabilitación virtual y telerehabilitación existen varios sistemas el primero de ellos del que vamos a hablar son los sistemas de interacción o sea cuando yo como ser humano interactúo con una máquina se acuerdan los que estaban un poquito mayores que presentaban a la mujer biónica al hombre nuclear esas cosas que uno en la vida se imaginaba pues ya hay muchas cosas parecidas que se están utilizando para mejorar la calidad de vida de las personas dentro de estos sistemas de interfase existen dos sistemas importantes de interfase que son el sistema de interfase hombre-máquina y el sistema de interfase cerebro-computado en el de hombre-máquina es que yo como ser humano como individuo mi cuerpo y mi movimiento está interaccionando con una máquina y el cerebro-computador es que es a través de la actividad directa del encéfalo de mis señales por ejemplo visuales olfatorias puedo hacer que se mueva por ejemplo un carro que estoy viendo en un monitor dentro de los sistemas de interacción hombre-máquina existen las prótesis biónicas por eso estoy hablando de hombre nuclear las prótesis biónicas existen los robots de los cuales les voy a hablar más adelante porque en Colombia ya hay centros de tecnología robótica y de neurorehabilitación robótica y existen los sistemas de cableado además de los sistemas de cableado cada vez todo es más inalámbrico que alámbrico para evitar las caídas y la molestia de estar cargando pues con con estructuras sin embargo estos sistemas el objetivo es conectar una estructura corporal generalmente el encéfalo a una máquina para que se pueda permitir una función entonces digamos por ejemplo muchas personas personas que tienen lesiones medulares completas a nivel digamos C4 C5 lesiones muy altas personas que no pueden volverse a mover en su vida están interaccionando digamos están jugando videojuegos y están jugando carritos entonces ¿cómo hacen para jugar carritos si no tienen como moverse? porque se les coloca un sistema en el encéfalo un sistema cableado y ellos con la mirada empiezan a jugar diferentes juegos por ejemplo del Kine u otros sistemas que sean adaptados bien entonces ¿qué hacen esos sistemas de cableado? permiten la conexión de un canal sensorial lo que hace es modificar el control motor o sea generan un control motor alternativo pasa a través de la información de la médula espinal y genera un control central y toda esa información que el individuo recibe de la máquina la transforma en una respuesta motora como uno se puede mover entonces toda esa señal eléctrica que digamos da la mirada se convierte en una acción motor entonces aquí vemos la figura esta es de una de las investigaciones en PSI entonces a través de una neurocirugía se conecta un chip en determinadas áreas del encéfalo dependiendo de lo que se pretenda con el individuo conectan el individuo frente a un monitor con un juego cualquiera la persona está completamente cuadripléjica y lo que le piden por ejemplo es solo con la mirada empezar a activar una mano robótica o puede jugar carritos o sea que no es solamente el entrenamiento de la parte motora sino toda esa condición cognitiva y emocional que tienen nuestros pacientes otros otros sistemas importantes entonces son los autífonos hay algunos sistemas de interacción que utilizan autífonos otros como la visión artificial sistemas de control intracerebral bueno el PSI el etoencefalográfico aplicaciones ambulatorias cargarme el ex bocillármelo para alguna parte ¿sí? hay algunos sistemas robóticos que pueden desplegarse y estarse conectando constantemente controladores a través de funciones cognitivas y de potencia de acción dentro de los sistemas BCI esta asociación lo llama sistemas BCI o sea interacción cerebro computador y la robótica asistencial acá entonces vemos que lo primero que aparece son los robots terapéuticos cuando uno se imagina un robot se imagina la estructura caminando hacia uno como en las películas un robot puede ser un dedo ¿sí? es un sistema que le ayuda a un individuo o a una cosa a moverse o a generar una función es un dispositivo de ayuda en este caso los robots terapéuticos se utilizan como ayudas para la movilidad recuerden que ya no hablamos de ayudas técnicas para sino que hablamos de ayudas para la movilidad y dentro de esas existen muchas y ayudas para necesidades especiales digamos como el uso del sanitario entender la cama adaptaciones para comer en ese mismo orden de ideas con esa misma clasificación están las prótesis y las órtesis pero no la órtesis que hacíamos de termoplazo y eso que nos queda muy pesada sino que ya vienen los sistemas como las neuroprótesis o las neuroórtesis la otra ya es la terapia asistida por los robots que vamos a hablar casi al final de esta conferencia que son los robots de miembros superiores de miembros inferiores robots construidos para mejorar el balance y la marcha y están como tal las neuroprótesis por ejemplo en muchas universidades del país donde hay programas de ingeniería biomédica y maestrías en ingeniería biomédica se han generado manos robóticas y sistemas de neuroprótesis entonces no lo veamos tan ajeno no lo veamos tan lejos porque es importante muchas veces nuestras universidades tienen producciones investigativas muy importantes y por eso es la importancia de las instituciones también hacer convenios y hacer acuerdos con universidades para generarse beneficios mutuos ¿sí? entonces aquí vemos algo un poquito del sistema BCI voy a tratar de ingresar a este video ¿sí? si no puedo ustedes anotan la dirección igual en las memorias les queda la dirección para que lo vean y este les va a llevar a muchos videos esperen ahí ¿sí? 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 Ian Burkhardt de Ohio his hands and legs were permanently paralyzed in a diving accident when he was 19 years old but now with the help of a new breakthrough computer chip implanted in his brain the now 24 year old is playing guitar hero when we first hooked everything up you know for the first time I would be able to move my hand it was a big shot because you know it's something that I haven't haven't moved in about three and a half years at that point now it's more something where I expect it to move a small pea-sized computer chip relays signals from Burkhardt's brain through 130 electrodes to his forearm allowing his mind to guide his hands and fingers bypassing his damaged spinal cord on Wednesday scientists and neurosurgeons describing this quadriplegic's accomplishments as a milestone in the evolution of brain computer interface technology this really provides hope we believe for many patients in the future as this technology evolves and the chores Burkhardt says the progress is moving along faster than he imagined the biggest dream would be to get full function of my hand back both my hands you know because then that allows you to be a lot more independent and not have to rely on people for kind of simple day-to-day tasks that you take for granted scientists are working to improve the technology which for now can only be used in the laboratory and move toward a wireless system bringing Burkhardt another step closer to his dream well very good so for those who more or less understand it is a person who has a quadriplegic due to an accident that he had had 9 years he allowed that he did that type of intervention they connected a system BCI to his brain and what it allowed through a system cable as I explained some functions that had to do with the isolation of the fingers extension of the neck if you see how they were training for example for the use of the card to put it in the data to put it in the phone to put it in the wallet and not only the implication that has to do with the motor but also the quality of life and there no one was moving a robot his hands he was sending signals so that his muscles through a system could be able to generate to generate unos mínimos in function obviamente todo tipo de recuperación depende de la magnitud de la lesión y el tiempo en que se inicia pero ya son avances muy importantes que están trabajando sobre también la calidad de vida de las personas siguiendo entonces con ese tercer aspecto que nos recomienda la sociedad internacional de rehabilitación basada en tecnologías están los videojuegos los videojuegos vamos a hacer una explicación aparte de videojuegos por ser un sistema bastante interesante y novedoso están los juegos de consola como los que tenemos muchos en la casa los juegos de computador muchos de ustedes tienen cosas en el computador en la tablet en el celular y están los videojuegos modificados que es el videojuego modificado que hacen una adaptación de un sistema un Atari un Nintendo un Wii lo que sea y lo asocian a un computador aquí vemos por ejemplo esta imagen de este niño trabajando con un sistema de un videojuego lo otro están los sistemas de realidad virtual y realidad virtual aumentada vale la pena tener en cuenta que los videojuegos son sistemas de realidad virtual pero dependiendo del tipo de videojuego es su clasificación o ingresan a una clasificación de realidad virtual entonces muchos en nuestra consulta en nuestro trabajo podríamos trabajar realidad virtual pero no lo sabemos y no sabemos cómo hacerlo y está generando beneficios muy importantes para los usuarios y ahí están las neuroprótesis entonces vamos a hablar de la realidad virtual y les voy a dar unos tips para que empiecen a trabajar con realidad virtual la realidad virtual lo que nos genera es un sistema electrónico le genera a la persona que va a trabajar un ambiente aparentemente real le hace vivir una situación real pero no hay soporte objetivo que significa que yo puedo aquí estar viendo cascadas montañas ríos flores pero solamente lo estoy viendo yo porque es la que tengo la interacción con el equipo con una máquina las otras personas no lo ven a no ser que el sistema computacional se los esté mostrando entonces hay desde juegos y equipos muy sofisticados de trabajo con realidad virtual hasta los que tenemos nosotros en el celular al final de esta charla para quienes puedan sobre todo quienes tienen sistema Android no iOS bajen algunas aplicaciones con las que pueden trabajar realidad virtual entonces lo que pasa es que el sistema de realidad virtual es un sistema de interfaz informático que se genera en tiempo real y en ese tiempo real genera una realidad perceptiva como les dije sin soporte objetivo porque es que la cascada y el barco y eso no existe está solamente dentro del computador pero lo más importante de esta realidad virtual es que esta realidad virtual puede objetivarnos o ponernos a ver cosas o sea la parte de la estimulación visual o generar necesidad de movimiento darnos sensación de movimiento o la parte háptica que tiene que ver con la percepción sensorial entonces para eso se deben utilizar sistemas importantes hay una interacción obviamente tiene que haber una interacción entre el sujeto y la máquina tiene que haber un entorno virtual debe haber una o sea la máquina debe permitir que yo pueda trabajar en realidad virtual y lo más importante es que genera motivación a veces los niños sobre todo los niños disfrutan mucho de esto están en nuestra consulta y hacen pataleta no quieren que pereza ir a la fondo que pereza ir a la fisioterapeuta porque siempre es lo mismo y la repetición de la repetición siempre cuando cumplan con los criterios de inclusión muchos individuos pueden participar entonces lo primero es que tener un celular o una tablet donde pueda bajar un juego o algo de realidad virtual hay unos gratuitos y hay otros que valen ocho mil pesos nueve mil pesos y lo va a tener hasta que se le pierda o se le roben el celular o lo dejen por ahí ¿sí? hay unos que ya son sistemas de realidad virtual por ejemplo para el computador entonces no tiene que tener la tablet sino en su computador o en el computador de su consulta de su centro de neurorehabilitación conecta el computador a un monitor grande le adapta las gafas al niño y tiene un sistema y no le costó nada más o menos 350 juegos que existen en el medio a nivel internacional que trabajan entre videos de interacción directa y realidad virtual que son gratuitos ¿sí? y eso genera una motivación muy importante no hay nada más que una motivación de usted a hacer todo el streak de bolos ¿sí? jugando expos porque uno se siente y se imagina de que de verdad está jugando bolos y sobre todo el feedback o la retroalimentación sensorial que esto genera entonces la clasificación de la realidad virtual según Bordea y Café en 1996 nos hace dos clasificaciones importantes que es la realidad virtual inmersiva y la no inmersiva pero a partir del avance en las interfaces tridimensionales o sea todo lo que se maneja hoy día en realidad virtual es en 3D el alto rendimiento gráfico y acústico y táctil en tiempo real ha permitido la aparición de otras clasificaciones o sea que en medio de la inmersiva y no inmersiva nos aparece la semia inmersiva y ahí en la semia inmersiva es donde podemos utilizar el esbozkineto ¿sí? muy bien la realidad virtual inmersiva acá vemos una fotografía esas son las famosas cuevas o cabina no aparecen como trabajo en salud sino como trabajo en ingeniería para entrenar a los obreros de algunas empresas en Europa empiezan en Suecia empiezan en Irlanda en Islandia y además en algunas industrias utilizaban el sistema de cuevas de realidad virtual como entrenamiento para que los mineros pudieran entrar a su trabajo luego vieron la importancia por ejemplo de utilizar este sistema de cuevas para los que se estaban entrenando como pilotos todo lo que era la aeronavegación pero luego vieron la importancia de pronto de poderlo ingresar a los sistemas de la salud ya hay algunos hospitales donde el médico navega en el cerebro de una persona a través de este sistema de cabina obviamente este es un sistema costoso pero les quiero dar un recorrido sobre todo este tipo de tecnología para que sepan que existe y que en algún momento va a estar cerca de nosotros estos sistemas por ejemplo en salud en Colombia que yo conozca no los hay pero estos otros sistemas si los hay entonces estos sistemas de realidad virtual inmersiva que pasa es la presentación de un escenario aparentemente real en tiempo real y usted está embebida por el sistema o sea usted se considera que está en la selva o cree que está en el río o cree por ejemplo que está en un campo de hielo entonces digamos hay un juego que si quieren lo pueden bajar de internet que se llama snowboard o sea es como de en la nieve con esquí bueno se llama snowboard y usted se siente cuando usa el sistema de realidad virtual con las gafas o sea usted lo baja a su celular pueden darle en play store snowboard hay uno de comprar y otro gratuito usted lo coloca en su sistema y usted siente que está en el campo de esquí que usted se está lanzando por la telecilla y todo eso pero también podemos utilizar guantes esos guantes permiten interaccionar con sistemas hápticos o sea dan sensaciones entonces por ejemplo el monitor me está presentando fuego y entonces usted debe quitar la mano del fuego y usted siente el fuego entonces eso permite que los individuos puedan empezar a tener movilidad la otra es que la realidad virtual se está utilizando mucho sobre todo en niños para ayudar a controlar el dolor en algunos procedimientos terapéuticos con una compañera hicimos tres revisiones sistemáticas ya hemos hecho publicaciones a nivel internacional y ponencias y en una de ellas nos cuentan que es acerca de quemados que es otra área de trabajo en la que me desempeño como los fisioterapeutas sufríamos mucho hay cambio de vendajes en los quemados cuando les íbamos a hacer la fisioterapia y encontramos en esa revisión sistemática que la única forma de poderles cambiar la calificación en el dolor la percepción del dolor o el tiempo que se demoraba el niño pensando en que le iba a doler era a través de usos de realidad virtual y justamente utilizaban Snowboard en casi todas las investigaciones que citamos existen entonces los cascos de visualización estereoscópica y están las cabinas y cuadras digamos este es el Music Globe en el Music Globe usted siente la sensación de que está tocando una guitarra o que está tocando un piano y no es para entrenar a nadie en música bueno si su paciente es músico sería esto fantástico sino es por la sensación de motricidad y de recuperación de la función móvil de los dedos está este por ejemplo este es un diseño especial del Music Globe que es para pinzas y cosas muy finas donde pasa por las cuerdas del testero de la guitarra y empieza a hundir estas bolitas acá tenemos ya el sistema de interacción entre este sistema de gafas y unos guantes digamos por ejemplo en la Universidad Autónoma tenemos estos tres sistemas y no son sistemas de alto costo por ejemplo estos guantes creo que no cuestan más de 250 mil pesos entonces a veces no conocemos las cosas entonces es importante empezar a indagar qué hay digamos por ejemplo esto lo conocemos o no los venden en las burbujas en los centros comerciales y van entre 50 y 60 mil pesos pasamos de lado y ni siquiera se nos ocurre pensar eso para qué sirve resulta de que ahí usted esta tapita que ve acá la corren y ahí es donde ustedes van a meter el celular con este juego Snowboard y otras cosas que ahorita les voy a mostrar y pueden trabajar con sus pacientes pero miren esta por ejemplo hay sistemas de televisión por cable que la dan por suscribirse por ejemplo a Netflix o por suscribirse digamos a una y no les estoy haciendo propaganda a estas entidades o las venden por 20 mil pesos pero si ustedes quieren saber cómo se hace se meten a internet el señor Google sabe muchas cosas cómo hacer gafas de cartón en realidad virtual y les dan los moldes y cómo hacer entonces a veces no es que cuesten las cosas nos cuestan a nosotros pero están alrededor de nosotros y muy cercano a los terapeutas ocupacionales y a los fisioterapeutas y a quienes quieran trabajar por ejemplo con personas que tienen una en mi parecia o que quieren trabajar la función de la mano está esta aplicación diseñada a mucho honor por un colombiano que se llama Oscar Yepes él actualmente vive en España él se fue de Bogotá a hacer un doctorado a la Universidad Complutense de Madrid y allí se quedó porque recibía todo el apoyo en investigación y él fue el creador de esta que se llama Mirror Therapy VR ustedes pueden ir acá a Google Play la buscan se llama Mirror Therapy VR y solamente tienen que pagar 8.550 pesitos por descargarlo para eso pues deben tener una cuenta en un banco o una tarjeta de crédito y lo que a ustedes les va a bajar es esta aplicación que se llama Mirror Therapy ¿qué es Mirror Therapy? es terapia en espejo entonces usted tiene su celular tiene sus gafas de realidad virtual sean las de cartón o las que valen 50.000 pesos o un si se llama malla óculos que es muy avanzado y queda el sistema de realidad virtual da la sensación como si usted estuviera trabajando frente al espejo o trabajando con el espejo ¿sí? entonces acá lo que hace el sistema de realidad virtual es embeber al individuo en un sistema ¿sí? donde va a permitir que la mano sana empiece a trabajar pero hay un engaño al cerebro ¿sí? las neuronas en espejo y las de bone cuando empiezan a activarse y el cerebro entiende como si fuera la mano afectada la que está funcionando la verdad los invito a que bajen la aplicación es muy barata son 8.500 pesos bueno y aquí tenemos entonces otra investigación sobre esos sistemas de realidad virtual para personas con parálisis cerebral son varios documentos que les puede servir para el apoyo de estas aplicaciones hablemos entonces de la realidad virtual semi-inmersiva la realidad virtual semi-inmersiva hace uso de sensores mientras que la otra era inmersiva y estaba embebida en el sistema en esta no hay cuenta donde estoy parada que está pasando que estoy viendo pero al mismo tiempo estoy interactuando con un equipo ¿sí? entonces para que lo vayamos como poniendo en práctica hay unos criterios de inclusión de los individuos es que tengan unos mínimos de funcionamiento cognitivo pues que entiendan los comandos básicos ¿sí? para poder interactuar con la máquina no importa si hay una limitación cognitiva si hay un deterioro cognitivo siempre y cuando la persona aplique nosotros le podemos trabajar lo otro recuerden que hay tipos de convulsiones y de síndromes convulsivos que no permiten el uso de estos sistemas de tecnología y lo otro que si las personas sufren de vértigo por lo menos para las que son inversivas y utilizan gafas no deben participar ¿sí? bien de resto cualquier persona un niño con parálisis cerebral un adulto con hemiplegia lo pueden utilizar una persona con síndrome doloroso las señoras que tienen lumbar e inclusive por ejemplo se puede aplicar en adultos mayores que tienen sarcopenia y que tienen dolores por los dolores articulares propios después del proceso de envejecimiento de hecho en la universidad una colega está haciendo un proceso de investigación a través del uso de videojuegos para mejorar la calidad de fitness cardiovascular en personas adultas mayores de 65 años ¿sí? entonces para estos sistemas se utilizan dispositivos periféricos entonces se utilizan por ejemplo un joystick si todos saben cuál es el joystick o micrófono o se utilizan los mandos lo que aquí nosotros llamamos los controles el verdadero nombre de eso es un mando ¿sí? entonces ¿qué hace ese sistema? ese juego me manda una señal o sea digamos jugando Mario Bros todos saben cuál es Mario Bros ¿cierto? listo nadie ¿alguien sabe cuál es Mario Bros? levanten la mano ¿quién sabe quién es Mario Bros? ay eso está bien ¿y se acuerdan de Pac-Man? no están muy jóvenes todos usted jugó Pac-Man yo creo que sí muy bien entonces claro el sistema el sistema me ofrece a mí una información ¿yo qué hago? si yo me muevo el sistema recibe la información de mi movimiento y me devuelve una respuesta si yo me muevo mal por ejemplo en el Wii con el juego del tenis ¿qué pasa si me juego mal? si juego mal y me muevo mal ¿cierto? se me va la bola para un lado ¿qué pasa si yo estoy jugando bolos con el Kine y se me va la bola la canaleta? pam pam pierdo ¿sí? entonces el sistema me ofrece a mí una señal pero yo a la vez devuelvo con una intención de movimiento puedo estar muy bien sin no moverme pero hay una intención de movimiento el sistema la capta y me devuelve a mí una información entonces hay una retroalimentación entonces aquí hay una interfaz también hombre computador y dependiendo del tipo de realidad virtual pues entonces puede ser una interacción muy directa una intervención indirecta entonces me gustó un poco esta fotografía porque nos pasa como un recuento histórico de todos los como han sido los mandos y todas estas cosas cosas importantes de los sistemas de realidad virtual deben generar un ambiente seguro si usted va a entrenar el balance en un niño si usted va a entrenar el balance en un niño un niño que se cae con frecuencia por favor no lo haga bien hágalo sentado pero desde ahí le empieza a trabajar el equilibrio debe facilitar que el individuo haga una tarea específica o sea usted no vaya a decir ah miren hay personas que dicen que trabajan en realidad virtual y ni siquiera saben como se llaman las partes del esbozo del play sabemos saber desde que es una fuente de poder que esta es la consola que dentro de la consola está un software que todo el sistema se llama un hardware o sea son cosas tan elementales a veces por eso es que otros profesionales como los ingenieros nos miran como raro porque tenemos que irnos involucrando en estas cosas ahora ah si voy a jugar Kinect y compro cualquier película no a mi me sirven las películas de Kinect Sports pero cuáles de esos juegos debo seleccionar y para qué entonces la práctica y la experiencia me van enseñando pero ahorita también les voy a dar unos tips de cuáles son los juegos que pueden empezar a utilizar para que se animen si la clave es la retroalimentación que nos va a generar el aparato pero la misma que yo voy a generar si jamás un equipo un equipo robótico un aparato de esos va a reemplazar la mano del hombre pero son ayudas yo hablo mucho de la fisioterapia porque es mi hacer pero cuando yo estoy a fisioterapia uno le enseñaba que tenía que sudar y echarse encima al paciente eso no se usa eso no se hace ya el que necesita recuperarse y trabajar en la persona no es el fisioterapeuta si bien acá vemos por ejemplo es graciosísima esta imagen esta señora con el mando pero lo que está haciendo es cosiendo o sea lo que a ella le interesa si entonces que permite eso centrar la atención y observar si como están embebidos por el juego entonces la imaginación y esos sistemas de motivación se abren se agrandan los procesos de imitación los procesos de imitación permiten mejorar la función motora y entonces así se genera un aprendizaje una cantidad de movimientos neurofisiológicamente lo que se activan son las neuronas en espejo que hacen parte del sistema de promoción de la percepción la instrumentación esto por ejemplo es un playstation si entonces hay un software y hay un hardware que diferencia entre el software y el hardware no contesten los hombres el software es el sistema digital la programación de un equipo y el hardware son las cosas ¿sí? entonces dentro del hardware cuando están los mandos son los controles está el cableado están los audífonos está la consola está la unidad de CD o el puerto USB y otros sistemas muy comunes en los videojuegos por ejemplo con relación al hardware entonces son las ayudas visuales la principal ayuda visual es el monitor entonces claro digamos esta pantalla de este computador para mí es excelente para trabajar en mi escritorio pero si yo voy a trabajar con un auto mayor que le quiero trabajar el equilibrio no utilicen un video BIM que lo venden acá en Panamericana y que no o sea si les vale un millón novecientos mil pesos ¿sí? ¿cuántos años lo van a usar y con cuántas personas? es que hay que hacer la relación también de costos ¿sí? costo-beneficio exacto puedo conectar mi computador a un televisor ¿sí? de 50 pulgadas así sea viejito lo principal es que tenga puerto USB y salga HDMI y a eso de a poco le puedo ir agregando cascos guantes gafas algunos usan audífonos y otros ya utilizan sistemas ápticos que ya son un poco más sofisticados donde me dan sensación por ejemplo de movimientos a mí estabilizan sensaciones olfatorias inclusive táctiles miren tan sencillo como eso ¿saben qué es esto? ¿qué? el Wii Fit o sea la Fit ¿sí? ¿alguno conoce el Fit? el Wii Fit para trabajar equilibrio y música dance revolution y no sé ¿se acuerdan de eso? y es un juego pero nos está sirviendo para trabajar a través del sistema de realidad virtual equilibrio por ejemplo este es un joystick y este es por ejemplo el wheel de Mario Orozco del carrito de Mario Orozco obvio ya viene la industria y además de lo anterior nos va metiendo cositas más elaboradas están estos equipos un poco más elaborados pero miren por ejemplo el Mio el Mio es un sistema que se empezó a implementar para la empresa para la industria digamos yo en este momento no debería estar pasando las diapositivas con el cursor del computador sino con el Mio haciendo así entonces con este Mio es una pulsera que se programa para generar movimiento entonces va un receptor en el equipo que quiero mover y el Mio lo tengo yo puesto en mis manos entonces por ejemplo de ese Mio se puede controlar un drone ¿sí? pero aquí como no se trata de espionaje sino de mover cosas entonces va el Mio conectado a otro dispositivo digamos para mover manzanas peras o alguna cosa que se genere en un medio virtual ¿cuánto creen ustedes que vale el Mio? vale más o menos 250 mil pesos 300 mil no es mucho para una empresa para un lugar que lo puede utilizar con muchas personas y durante mucho tiempo entonces digamos por ejemplo estos sistemas los tenemos en la universidad donde trabajamos ¿sí? y tenemos la realidad virtual no inmersiva la realidad virtual no inmersiva entonces hace específicamente uso de los videojuegos pero excluye el Xbox Kinep 360 porque en el Xbox Kinep 360 yo tengo una interacción directa con el equipo y no necesito un mando para accionar esa es la diferencia por ejemplo del Wii en el Wii yo necesitaba un mando para poder jugar tenis por ejemplo ¿sí? creo que Mario Bros también era con el mando mientras que con el Xbox ni siquiera para prenderlo cuando voy a usar el Kinep necesito un mando sino simplemente moviendo mi mano ¿sí? puedo activar el Kinep muy bien entonces aquí tenemos por ejemplo el Xbox 360 esta es una cosa muy importante ¿sí? yo trabajo en una universidad privada pero eso no significa que tenga mucha plata pero también tenemos muchas conexiones ustedes pueden tener muchas conexiones la Microsoft tiene en bodegas muchos Xbox 360 que ya no saca al mercado porque ya no se vende lo que se vende es en el mercado del usar pero muchas universidades y muchas entidades están haciendo convenios y acuerdos con la Microsoft para generar investigación y poner estos equipos del Xbox al servicio en la neurorehabilitación y se trabaja mucho con niños y con adultos de hecho nosotros tenemos juegos de Xbox donados por la Microsoft ¿sí? y en España por ejemplo en la Universidad de Rey Juan Carlos y en la Universidad de Nebrija utiliza mucho Xbox 360 y no exactamente porque los haya comprado las universidades sino porque los donó la Microsoft y de América para que se hiciera investigación ¿sí? este es el Xbox One que ya es un poco más evolucionado el Kinect del Xbox One lo están hibridando mucho con sistemas computacionales para hacer Mock Mock Cam que son las capturas de movimiento que les había al principio está la Sony Playstation que simplemente con adaptarse de una camarita al televisor o al monitor empiezan a salir unos muñequitos para generar movimiento y está la Nintendo Wii ¿se acuerdan de todos estos muñequitos? ¿cuáles han jugado de estos? todos ¿cierto? el mejor para mí era a Sonic bueno muy bien entonces ¿qué es un videojuego? ¿y para qué creamos un videojuego? un videojuego lo inventaron para que los niños y los adolescentes jugaran un sistema de entretenimiento un sistema de entretenimiento social un dispositivo electrónico construido bajo los principios del condicionamiento operante o sea yo de tanto perder yo ya sabía que hundiendo el botón X Sony iba a brincar de un lado a otro a través de puntos de contingencia donde yo llegaba al hueco sabía que tenía que brincar y con el repetición operantemente iba aprendiendo ¿si? esto implica en entornos de libertad necesidad de fijar una meta necesidad de fijar una meta ustedes saben que los muchachos me pasa el juego me pasa el juego esa es la meta y encaminarse a conseguirlos son sistemas sofisticados de alta tecnología pero cuando yo hablo de sistemas sofisticados de alta tecnología no necesariamente significa alto costo en el mercado del usado por ejemplo un exbos con todo puede costar 500 mil pesos y uno dice no pero es que eso es muy caro si son 500 mil pesos que cuánto tiempo bien manejado el equipo va a durar y a cuántas personas le va a servir eso sí si todo el mundo se agarra a prender el exbos y a hacerle mal uso y no se le hace mantenimiento ni preventivo ni correctivo pues obviamente se va a dañar influye sobre la conducta genera motivación emoción promueven el aprendizaje y la neuroplasticidad y obviamente hay un proceso adecuado de retroalimentación entonces ¿qué pasó? una de las empresas que se dio cuenta de que estaban generando beneficios sobre las personas con condiciones neurológicas fue la Microsoft así como otras grandes empresas entonces esos juegos que crearon para los niños para que se pudieran divertir y que vieron que empezaban a tener beneficios en la neurorehabilitación entonces ya pasaron a llamarse serios games entonces digamos acá la foto nos muestra una persona que está entrenando marcha en un locomad pero está metida en un avatar de un juego de play de cualquier cosa y lo que tiene que hacer la persona es caminar entonces la persona no está metida en el robot caminando por caminar porque la estaba del exoesqueleto moviendo sino porque ella tiene una meta que le está mostrando un monitor que es caminar a través por ejemplo de unos árboles entonces estos videojuegos pueden ser solo de sistemas visuales o sea de sistemas naturales o sistemas de interacción como ya les dije donde se necesita un joystick o un mouse o se necesita un teclado o unos botones ¿cuáles entonces han sido los atributos que se han reconocido a través de la investigación del uso de videojuegos? es el aprendizaje experimental la motivación altos niveles de participación capacidad de medir el comportamiento de las personas individualización en el tratamiento porque la dosis del tiempo de trabajo con quienes de esta persona es diferente de este y recuerden lo que les hablaba la doctora ayer cada individuo es diferente se estandarizan sistemas de evaluación no podemos seguir siendo tan olímpicos para los manejos de los procesos de evaluación y porque pueden empezar a generar protocolos de intervención pero de hecho ya hay muchas publicaciones donde nos hablan de protocolos de intervención entonces recordemos cuando ya estos juegos se utilizan en neurorehabilitación o en otro tipo de rehabilitación los pasamos a llamar sellos gay este por ejemplo en estas fotografías se muestra un sistema de realidad virtual la persona esta es aumentada la persona no tiene que tener gafas ni nada de esas cosas simplemente el monitor le muestra algo si entonces simplemente aumenta las características de la realidad es como cuando usted por ejemplo entra en internet al video de 3D que lo pueden buscar por YouTube video de 3D de la Capilla Sixtina usted hace un viaje por la Capilla Sixtina usted va a Roma y no va a hacer eso usted lo mira pero aquí lo pasan ahora por el medio de los ángeles de las nubes de todas estas cosas realidad virtual aumenta como su nombre lo indica es aumentar las características de la realidad y como estábamos hablando también de evaluación que aspectos podemos evaluar cuando utilizamos videojuegos los aspectos con individuos para quienes trabajan en el área de educación y la parte con individua por eso entonces no es solo para fisioterapia la parte motora y como mejora la probabilidad de la vida diaria entonces en los aspectos cognitivos podemos evaluar procesos de resolución de problemas procesamiento de información secuencias lógicas velocidad de respuesta atención y memoria algunos de los que están presentes conocen una prueba que se llama el Trailmaking Test bueno hay una prueba no pueden bajar internet se llama el Trailmaking Test por cuestiones de tiempo pues no la presento acá usted la puede háganlo con un compañero empiecen con un compañero los más torpes de todos somos los fisioterapeutas háganlo con un compañero pruébenle hoy un sistema de evaluación cognitivo que se llama el Trailmaking Test Trailmaking Test son unas bolitas de la bolita 1 tiene que pasar a la 2 a la 3 a la 4 a la 5 hasta la 23 y no puede cruzar las líneas si cruza una línea perdió entonces tiene máximo permiso de cruzar una línea en un tiempo no mayor de 3 minutos y se supone de que a través de por ejemplo del uso con el Kine durante una semana esa persona como tiene que mejorar la atención y la concentración mejora los resultados del Trailmaking Test yo lo hago con mis estudiantes de la maestría yo soy la que doy el seminario de nuevas tecnologías y los estudiantes o sea se cruzan o sea yo digo ustedes como están estudiando neurorehabilitación si ya como les vale la prueba y es bastante divertido para las deficiencias motoras entonces puedo aplicar test para evaluar coordinación alcance y balance test para aplicar para coordinación cualquiera que ustedes quieran para alcance por ejemplo está el ARAT que lo usan mucho los terapeutas ocupacionales el Action Research ART Test y para manipulación por ejemplo está el Wolf Moto Function Test o Test de Mol y Balance están las escalas de Tinetio o sea todo el Puma que recuerden que está validado en Colombia escala de Tineti y también podemos hacer medición de los resultados por ejemplo en el entrenamiento de habilidades de la vida diaria hay muchos instrumentos pueden robar cast bueno la auto entonces aquí por ejemplo hay tres cosas que ustedes pueden bajar de internet y ponerlas a prueba para mejorar también habilidades de la vida diaria entonces otra cosa que les quería mostrar es que ya con videojuegos se están haciendo muchas investigaciones en Colombia hay muchas entonces con una compañera de la universidad la profesora Julián Castellanos y un estudiante pasante hizo una pasantía de investigación a través del programa de fin en nuestra universidad nosotros fuimos las tutoras el año el año pasado hicimos una investigación sobre el uso de consola de videojuegos Xbox Kine para la rehabilitación funcional de la mano espástica de la autoconimiligida este es un artículo que ya se envió y está recibido para publicación y aquí vemos los resultados del primer examen entonces se hizo un protocolo de seis semanas tres veces a la semana y cada dos semanas cambiaba la intensidad del protocolo entonces teniendo en cuenta que el individuo cumpliera con los criterios de inclusión que era persona adulta mayor de 18 años que hubiera tenido una hemiplegía por cualquier condición que tuviera unos mínimos de acuerdo al resultado del Minimental para poder participar de la investigación y que firmara el consentimiento informado podría participar entonces en ese orden de ideas participó un individuo de 29 años que había tenido una lesión por un tumor encefálico por un meningioma ¿sí? en la primera semana se trabajó con el exbos 360 durante 30 minutos a la segunda semana se pasó a trabajar durante para la tercera semana se pasó a trabajar 30 minutos y quinta y sexta se trabajó 50 minutos ¿sí? la primera semana se trabajó solamente con el exbos Kinet con el juego Kinet es por polos ¿sí? finalizando la segunda semana más o menos dos sesiones para terminar la segunda semana o sea la quinta sesión aproximadamente se empezó a mezclar el uso de bolos ¿sí? con un juego de otra película que se llama Kinet Adventures y en esa está Tapa Crietas o sea vale la pena que anoten los nombres de los videojuegos y hagan primero el ensayo bueno ustedes es divertidísimo jugar con Tapa Crietas aquí porque solamente es una presentación pero si fuéramos a hacer un taller fuera divertidísimo porque todos vamos a ver los errores que tenemos en nuestra motricidad ¿sí? entonces Tapa Crietas usted está metido como dentro de un espacio separado de un cristal por el mar entonces empiezan pescaditos pequeñitos a golpear la pecera y entonces hacen rotos y usted tapa con una mano tapa con la otra tapa con el pie pero imagínense después llegan ballenas tiburones siente el roto y usted es una mano aquí otra aquí y el pie así entonces eso trabaja balance y es súper divertido para entonces poder medir el efecto obviamente teniendo en cuenta los parámetros de funciones vitales aplicamos una prueba que se llama el FURG-Meyer Assetsment para miembros superiores si recuerden que el FURG-Meyer fue validado en la Universidad Nacional de Colombia por el profesor Edgar Hernández y su grupo de colaboradores y ya en la Universidad de Golden World en Suecia ya aparece a finales del 30 de agosto así más o menos el 30 de agosto ya aparece en español entonces la pueden bajar miren estos puntajes el puntaje total para miembros superiores fue de 78 al principio de la prueba de un total de 210 a medio término finalizando la tercera semana aumentó a 82 y en el tercer examen sube a 90 el total de la prueba y la prueba específica por función motora de miembros superiores sensibilidad rango de movimiento y dolor toda esa excepción pues de las de dolor que no tuvo variación porque el individuo no tenía dolor tuvieron cambios importantes pero miren que a nosotros nos interesa ver a la función motora de miembros superiores pero encontramos que como teníamos que aplicarle el minimetate validado en la universidad de Javeriana por la clínica de memoria encontramos que además mejoró pero para poder comprobar que pasa a nivel cognitivo en el laboratorio de electroneurofisiología de la universidad autónoma le hicimos unos potenciales evocados cognitivos y analizamos la onda P300 y acá este room y los canales significa la ubicación de los canales y este tiene que ver con la parte visual y este room 2 con la parte auditiva no son potenciales visuales ni auditivos sino que la interpretación de la cognición se da a través de las respuestas de las señales visuales y auditivas entonces aquí ustedes porque ven digamos mira acá presenta 3.37.5 y aquí 2.73.4 esos son los tiempos de latencia ¿qué significa tiempo de latencia? aquí hay un estímulo hay un trazado eso eléctrico plano y se genera una respuesta en este caso disminuyó el tiempo de latencia o sea que la respuesta era más rápida o sea que significaba que había mejorado la plasticidad y ya el sistema nervioso estaba más activo entonces miren que en estas pruebas que son completamente objetivas nos estaba mostrando de que ya había unos efectos al utilizar este equipo y solamente se hizo al inicio y al final porque pues no vale la pena colocar 25 electrodos o 3 electrodos dependiendo de cómo se haga la prueba cada 3 semanas y entonces aquí tenemos a mi amigo David Alejandro que tuvo su lesión hace 10 años aquí vemos su manito su afectación esta es una de las aulas de clase de la universidad y siempre tenía que ser la misma distancia el mismo monitor y todo aquí están jugando entonces bolos este artículo nos muestra también un estudio de casos sobre el uso de la consola de Sboskinet para la rehabilitación de un individuo con trauma cráneo encefárico miren y en esta que vale la pena que lo escriban igual es que hay igual en sus memorias es donde aparecen los nombres de los 350 videojuegos que están gratuitos en la red para que vale la pena que bajen ese artículo tenemos entonces estos otros que nos hablan del empleo de videojuegos como herramientas terapéuticas con adultos con parálisis cerebral ellos lo que hacían era utilizar el juego de bochas hicieron un campeonato entre pacientes el doctor Roberto Cano de la cuerda junto con otras personas hicieron una competencia entre pacientes entonces eso también es divertido cuando en la Sopormel en algún momento pueden llegar a hacer esto y como el uso del Kinep se podía implementar en la escuela que no solamente era un factor motivacional y emocional para los niños sino que además mejoraba la motricidad acá por ejemplo es un sistema con un videojuego ya una hibridación ya se modificó el Xbox One y se adaptó a un sistema ya especial para entrenamiento este por ejemplo es para adulto mayor la persona no está cargando ninguna pesa pero la persona ve y el sistema se mueve y hace dependiendo de la función motora que ejecute el individuo y aquí vemos esta fotografía de un diseño que hicieron en Estados Unidos con juegos la idea es seguir siendo siempre un juego pero un poquito más elaborado más adaptado para mejorar el equilibrio y otras condiciones neurológicas entonces se acuerdan del juego de Card of Duty de ¿cómo es? ¿de la play? entonces no este es Cat Cat Duty bueno y aquí ya miren que la Cochrane ya nos tiene entonces revisiones sistemáticas nos tiene protocolos y nos tiene información sobre el uso de la realidad virtual para personas después del SD y en este caso en este de realidad virtual no sabrá de videojuegos acá nos muestra este otro paper y entonces ustedes me imagino que algunos se han preguntado pues que hay niños o adultos que tienen la mano así ¿cómo van a agarrar el mando? hay una cosa ya por ejemplo inclusive aquí en Colombia modifican los mandos y hacen ajustes miren ¿cuántas universidades y cuántos estudiantes de ingeniería de ingeniería biomédica electrónica quisieran hacer una práctica en este ámbito pero no tienen el donde para que por ejemplo un mando de un kinet lo pudieran adaptar entonces miren los botoncitos verdecitos que uno es para saltar y el otro para caminar miren como los adaptan mandos para una sola mano si todas estas modificaciones controles diferentes entonces existe la posibilidad también de modificar el hack y en la realidad virtual aumentada vamos a ver si nos entra este video hace referencia a las fotos que les mostré recién miren acá esta es la realidad ¿sí? y esta es la realidad aumentada o sea el video está mirando esa al computador eso sí debe dirigir la mirada directamente al computador divertidísimo para nosotros muy bien y acá miren por ejemplo esta es una paciente y ella ve a través del monitor que tiene que bajar las manzanas ella no tiene unas gafas no tiene un sensor o sea eso tiene un computador con un sistema de realidad virtual aumentada y lo que tiene que hacer es bajar las manzanas y está este que les dejo la dirección electrónica para que lo miren se llama kitchen y le enseñan por ejemplo a mujeres que han tenido una enfermedad cerebrovascular un tec o algo a como a las mujeres a la mayoría les gusta la cocina a mí no tanto cierto y entonces les gusta para entrenarlas por ejemplo en el ambiente natural de la cocina alcanzar las gavetas los huevos todas estas cosas muy bien rápidamente entonces vamos a pasar por el mundo de la terapia robótica y les recuerdo que en Bogotá hay centros ya de neurorehabilitación en terapia robótica y que muchos de los centros del sistema teletón ya tienen sistemas robóticos y que en algún momento nosotros vamos a tener contacto con estos sistemas entonces la clasificación de la terapia robótica se llaman robots de miembros superiores y de manos robots de miembros inferiores robots para entrenamiento de balance de marcha y de coordinación miren por ejemplo anteriormente en los años 70 un sistema robótico era una de fecio era una cosa llena de cables muy pesada y esto ha evolucionado artísimo obviamente estos son sistemas costosos pero que en algún momento van a entrar mucho más y mucho más a nuestro país además hoy estamos aquí mañana no sabemos de pronto en donde estemos y en un lugar donde de pronto tengan este tipo de tecnología mis estudiantes para poder optar el título por magísteres de neurorehabilitación tienen tienen que hacer una pasantía y ellos se van para Chile para Argentina para Estados Unidos para Barcelona para México y otros se quedan conmigo en neonatos y resulta que a dónde van tienen Locomar tienen Armeo tienen Lusmanus entonces imagínense donde en la universidad no se les hablara de eso ¿qué pasa? entonces estos tipos de robos empezamos por los de miembros superiores pueden ser activos pasivos o interactivos pasivos es que el equipo se mueve por ellos en caso tal de que no haya ninguna posibilidad de movimiento los activos es donde los comandos del movimiento los empieza a ejecutar el individuo los interactivos es acción entre los dos y están los sistemas de exoesqueleto de defector final exoesqueleto es que el individuo mete la extremidad en un exoesqueleto y empieza a moverse y defector final es que solamente se cumple con la función distal sea de pies o de manos entonces aquí rápidamente para que miremos algunos robots que existen este es el miomo es muy conocido para trabajar es defector final para trabajar la función de la mano este es un desarrollo que se hizo en un instituto de Nueva York de tecnología robótica asociado con la universidad con el RIC de Chicago que es el centro de rehabilitación de Chicago para entrenar a mover la mano las funciones de flexo extensión pronosupinación desviación ulnar y radial que casi ningún robot tiene y es muy importante y los más conocidos en el medio son el y que por evidencia ha mostrado su efectividad son el B-Manu Track y el Armeo Spring el B-Manu Track en el entrenamiento B-Manual o sea lo que hace la mano sana lo debe hacer inmediatamente la mano afectada y el Armeo Spring es un sistema robótico contiene tres grados de libertad y de defector final y miren que tiene este en este caso tiene una interacción con un sistema también de realidad virtual entonces una de las revisiones sistemáticas que hicimos con uno de los estudiantes como su trabajo de grado fue el diseño de una guía de neurorehabilitación funcional que ya les había dicho y en este orden de ideas se trabajó sobre una revisión sistemática de terapia robótica en esa revisión sistemática del rastreo general encontramos artículos muy importantes de esos la conclusión es que la terapia asistida por robots necesariamente debe combinarse con terapia convencional de cara a mejorar la calidad de vida con las personas con secuelas de enfermedad cerebrovascular y además que a pesar de que nos parezca muy costoso hay que mirar costo-beneficio y reconocer el nivel de impacto financiero pero a futuro porque la evidencia ya nos mostró que cuando se empieza a interactuar con estos sistemas se recupera más fácil el individuo que yo empezándolo a mover solo aquí encontramos dos artículos importantes sobre terapia robótica para la rehabilitación del miembro superior que también es una revisión sistemática y una discusión y concluimos con estos dos artículos donde ellos encuentran que los más utilizados son el BIMA NUTRAP y el ARMEO y tenemos esta publicación para quienes estén interesados la puedan buscar entonces esta es una revisión de temas sobre aplicación de la terapia robótica en la mano espástica del adulto con hemiplegia donde explicamos los tres principios de aplicación que son la forma y los criterios de inclusión que componentes tienen casi todos y los procedimientos ahí se explica todo en esta revisión que hicimos que está publicada en la revista de medicina física y rehabilitación de México y en la próxima publicación de la revista de neurología de España va a salir por completo la revisión sistemática los sistemas robóticos para miembros inferiores rápidamente tenemos entonces los exoesqueletos los de efector final y los híbridos dentro de los exoesqueletos el más común es el ócoma ya todos ustedes conocen el ócoma y este de efector final por ejemplo porque facilita la dorsiflexión que tanto se pierde en una persona por ejemplo con una hemiparecina bueno aquí viene una parte importante ya casi vamos a terminar son las aplicaciones en neurorehabilitación entonces quienes tengan el celular y quieran hacer el ejercicio conmigo lo pueden hacer si tienen forma de ingresar a internet entonces ahí les voy a explicar existen muchas aplicaciones en el universo digital para trabajar en neurorehabilitación acá hay una muy importante que hace dos colegas en España que es la doctora María Teresa Sánchez Rodríguez y el doctor Roberto Cano de la persona una persona quien estimo quiero mucho ellos hicieron esta aplicación sobre neurorehabilitación y además junto con otras dos personas publicaron este libro sobre aplicaciones en neurorehabilitación lo que hicieron es que había aplicaciones aquí acá muchos conocen por ejemplo quienes son fisioterapeutas fisioterapiaxers ¿cierto? bien entonces habían aplicaciones aquí allá de toda indoor que hicieron ellos junto con un grupo de ingenieros tomaron y crearon una aplicación que embebiera todas las aplicaciones que existen en el universo digital que tuvieran un buen nivel de calificación y crearon esta aplicación que se llama Neuroreal quienes fueron a Google ¿cómo es? Play Store la descargan y van a ver que tiene la forma para pacientes personal de la salud y cuidadores y ahí les van a informar o sea les hace información general por ejemplo que es una enfermedad cerebrovascular que es un Parkinson sistemas de medición y evaluación sistemas especiales de tratamiento y otras aplicaciones que son específicas entonces si ustedes le dan click a la aplicación que abren por el celular eso los va a ir llevando y los va a ir llevando de hecho dentro de esta misma app está mi Rortera mi BR ¿sí? con base en eso ellos me invitaron a que participara del final de esta investigación que era ya de una vez creada la aplicación poner a prueba la aplicación la hicimos junto con los estudiantes de la maestría en neurorehabilitación y además lo que se buscaba era el nivel de satisfacción muchas veces quienes son fonodiólogos educadores fisioterapeutas bueno porque nos piden los famosos planes de cuidado en casa planes caseros o sea vaya fisioterapia y se hace un fisioterapeuta y aprende a usar la aplicación le pide el correo electrónico o el whatsapp al paciente al cuidador y ya le llegó su plan casero uno está cargando con papelitos que se le van a arrugar que se le van a perder hay aplicaciones para los terapeutas ocupacionales hay por ejemplo una aplicación que parece la prueba de la vida entonces son muchas cosas que nos van a ayudar entonces también es la satisfacción que se genere entre personal de la salud cuidadores y los mismos pacientes que pudieran participar sobre esa investigación ya la próxima número de neurorehabilitation nos va a salir esta investigación sobre diseño de aplicaciones de neurorehabilitación y la facilidad de los procesos de estudio para terminar vamos a ver rápidamente otras evidencias que hay en neurorehabilitación que siguen con ese paradigma nuevo de control motor cero estímulo respuesta cero reflejo cero jerárquico si vámonos mucho a lo que nos decía Karin Chepa más hacia la tarea o sea no importa si está muy espástico o hipotónico es el entrenamiento que se haga en la tarea cómo pongo en juego la situación tarea cómo pongo en juego la motivación la emoción y los elementos cognitivos entonces aquí existen estos modelos terapéuticos que han mostrado suficientes niveles de evidencia como mirror therapy por eso está ese sistema también de realidad virtual la práctica mental la terapia de restricción la electroterapia específicamente porque otro equipo no sirve y el entrenamiento bilateral aquí entonces podemos encontrar esta revisión que hicimos de terapia en espejo para el tratamiento de la mano espástica del adulto con hemiplegía es una revisión que está publicada en la revista de neurociencias de México esto la hicimos junto con dos estudiantes de la maestría siendo aún estudiantes y aquí brevemente mostramos algo de la revisión sistemática aunque para algunos el poder del efecto no es tan grande como en estos dos casos si nos muestra de que la terapia en espejo favorece con relación a otro tipo de entrenamientos eso si generalmente se recomienda la intervención adecuada o otro tipo de intervención más la terapia en espejo con relación a la terapia de restricción tenemos esta publicación con estas personas que todavía eran estudiantes terapia de restricción de helado sano como opción de manejo de las personas con secuelas de enfermedad cerebrovascular aquí tenemos este resultado este metanálisis y también nos muestra que la terapia de restricción muestra efectos a favor del grupo experimental en cada uno de estos estudios que se citaron para el caso de función motor valorada con esta prueba que se llama el moro entonces aquí encontramos el trabajo de terapia en espejo y como decía la profesora ayer esto es un entrenamiento esto es de tiempo ahí les dejo la inquietud para que se animen busquen estudien consulten la terapia de restricción se hace desde recién nacidos hasta adultos y adultos mayores no se trabaja de cualquier forma aquí tenemos el plano para trabajar en adultos terapia de restricción y una de las medidas de evaluación más indicadas para trabajar es el Wolf Motor Function Test que son 21 ítems que los hace más o menos en 10 minutos y aquí tenemos las fotografías de algunas de las prácticas que hago con mis estudiantes del pregrado donde soy docente de práctica que es en la IPS en la universidad entonces se restringe y el niño simplemente está interaccionando aquí se lo restringí por ejemplo con un títere implementamos por ejemplo se lleva un iPad que hay allá y se le pone a hacer diferentes cosas a los niños miren este niño por ejemplo no tiene ninguna lesión encefálica este niño tiene una lesión del plexo oraquial con relación a la ingeniería motora pues se generan los mismos efectos y se está utilizando mucho en deporte para mejorar el gesto deportivo y finalmente la teoría neurocognitiva de la rehabilitación o la fisioterapia neurocognitiva que antes la llamábamos momento de perfecta y va por ese nuevo camino que nos lleva que a través de la explotación de los procesos cognitivos podemos lograr respuestas de lenguaje y motoras muy importantes entonces aquí se está trabajando un poquito de la teoría neurocognitiva con esta chiquis y algunos de los subsidios que no son estímulos ni son texturas es un uso muy importante para trabajar la parte de neurocognición aquí estoy en la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal donde soy docente de la pasantía de neurorehabilitación estamos con este niño con parálisis cerebral en el otro lado un estudiante con un niño con un síndrome de enclaustramento muchas gracias gracias